buenos días señoritas ahora les voy a enseñar tres ejercicios básicos de costura para que dominen la máquina de costura recta ya la primera costura va a ser esta la recta entonces para eso lo que vamos a hacer un rectángulo de 28 x 13 centímetros de ancho ya vamos a necesitar dos piezas y lo de para hacer la costura mixta vamos a necesitar un cuadrado de 15 x 15 y le van a dar una semicurva lo corta y después vamos a necesitar un redondo de diámetro que sea de 14 o de 15 centímetros de diámetro ya entonces vamos a empezar con la primera de preferencia utilizaremos y lo que se note no de diferente del color de la tela vamos a empezar acá con él o sea utilizando presionando el pie y de tal manera de que nos guiemos en el piecito de la máquina ya en el pie de prensa telas en este caso tenemos que procurar que esté al borde de la tela de este modo no estoy ayudando con las dos manos fíjense terminamos eso y volteamos giramos otra vez volteamos acá y otra vez nos guiamos en el piecito de la máquina ya miren que yo estoy agarrando con las dos manos la tela para que para que yo pueda guiarlo y que no o sea que no escape de la línea que estoy utilizando como guía vamos a tener cuidado también con la mano ya entonces así seguimos haciendo para este lado para el otro lado y siempre procurando también mantener la velocidad al principio puede ser rápido pero más adelante tenemos que coser un poco más rápido ya entonces así vamos a terminar todo el ejercicio hemos terminado ese ejercicio el primero y ahora nos vamos a ocupar del siguiente ejercicio para este ejercicio es similar al otro que con la diferencia de que al principio vamos a hacer el atraque o el remache entonces para eso vamos a hacer tres puntadas primero tres puntadas regresamos con el tornillo de retroceso o la palanca de retroceso y hacemos el mismo ejercicio al terminar también tres puntadas regresamos y así tiene que ser no nuevamente o empezamos para hacer nuevamente tres puntadas retrocedemos y otra vez hacemos lo mismo entonces para eso tenemos que procurar siempre guiarnos en el piecito de la máquina es similar al anterior ejercicio hacemos el atraque y volvemos a hacer y seguimos haciendo eso durante toda la longitud ya terminado como verán acá están los atraques al principio y al final ya entonces ya hemos terminado vamos a hacer el siguiente la siguiente muestra consiste en hacer una costura mixta es decir una recta y una curva entonces vamos a empezar empezaremos acá igual también nos guiamos en el piecito siempre utilizando nuestras dos manos para poder manejar mejor entonces al llegar ahí antes de terminar seguimos paramos la máquina y volteamos acá también paramos acá también paramos más o menos calculamos el ancho del pie de la máquina y volteamos ya seguimos del mismo modo paramos más o menos antes de llegar paramos la máquina volteamos y vamos a seguir así de este modo volteamos y giramos siempre ayudándonos con la mano porque a veces cuando no sigue recto y no le da la forma entonces igual volteamos y paramos entonces acomodamos y volteamos giramos ya llegamos a la esquina volteamos también de este modo y seguimos haciendo la misma forma ¿no? el ejercicio continúa hasta llegar al más pequeño pero conservando la forma de lo que hemos empezado nos ayudamos con la mano y giramos tenemos que vamos a obtener este tipo de ejercicio y luego vamos a continuar con el siguiente que es en este caso es un círculo ya igualmente para el círculo tenemos que colocar siempre el lanchito del pie de la máquina para empezar ¿ya? entonces acá si nos vamos a fijar bastante que nuestras manos tienen que ser este de repente un poquito más ágiles ¿no? entonces vamos a tratar de ayudar siempre con la mano porque como es círculo y la máquina pose generalmente recto entonces vamos a tener un poco más de esfuerzo para realizar este tipo de ejercicio entonces girando, girando siempre con la mano y tratando de que al principio pues la costura todavía sea un poco más despacio ¿no? porque si lo vamos a hacer rápido se nos va a ir siempre ¿no? o sea vamos a salir del círculo entonces girando, girando nos acomodamos para hacer o sea siempre tratando de mantener la forma ¿no? que es la forma circular nos está apoyando y tratando de que miren conservemos el círculo en algún momento siempre cuando se hace de acuerdo con forma se va haciendo más pequeño es un poquito más este complicado ¿no? pero este todo depende del manejo y de la ayuda de la mano de las dos manos en este caso ¿no? así como lo que estoy realizando ya hemos terminado con esto el ejercicio hasta donde se pueda girar se avanza y terminamos ¿ya? ya ya ahí vamos a terminar el ejercicio porque ya para girar ya es un poco más complicado ya entonces tiene que terminar así ¿ya? con